Subite un ratito al Junior Express Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite esas ganas de bailar ¡Ey! Hola, ¿qué, qué? ¿Que estoy qué? ¿Que estoy gritando? No, no estoy gritando Estaba cantando mi canción favorita ¿La cantamos juntos? Pero antes de cantar Tenemos que vocalizar para preparar nuestras cuerdas vocales Arrancamos Muy bien Ya estamos listos para cantar Me muevo para aquí Ustedes repiten lo que yo les digo ¿Vamos? Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quite esas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio Y no puedo parar Muy bien Ahora lo vamos a hacer todos juntos con música 3, 2, 1 Me muevo para aquí Me muevo para allá No hay nadie que me quite esas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio Y no puedo parar Subiste un ratito No hay nadie que me quite esas ganas de bailar No hay nadie que me quite esas ganas de bailar No hay nadie que me quite esas ganas de bailar No hay nadie que me quite esas ganas de bailar No hay nadie que me quite esas ganas de bailar